como que andas para más espérate como como a acabar como que andas para más no sabe lo que decir como acaba de decir fuera de cámara que andas para más de ganar cabellando para más que me hacen decir cosas como por qué te decir cosas que no haber esperado esperame esperame que vamos a ver pero por qué y porque estiran pues no no le ha dicho le iba a decir no pero ahí a irle o no no pero de a hoy e y ah 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 pero me espera me espera espera te espera te espera te espera te ¿cuántas veces te has hincado vos para un hombre? ¿de qué? ¿y no dice que hay mujeres que es para pedirle perdón a un hombre? ¿te hay alguna ¡China! ¿le has pedido perdón alguna vez a un hombre hincada? no ¿y por qué estás diciendo entonces? no ¿que hay unas mujeres que se hincan para pedirle perdón a los hombres ¿los hombres a las mujeres? a los hombres los hombres le hincan a las mujeres ¿te has hincado vos alguna vez a una mujer? no pero estamos hablando de que de que va está bueno va a pedir disculpas hablar pero como te le vas a hincar ¿cómo te le vas a hincar? ¿ah? solo a Dios se le arroquilla de ver a vos y eso hacen a veces bueno en la mayoría algunos que la autoridad es que los clientes pago sí la saca la mira uno allí carita inocente no la sacamos a la alma no la alma la alma antes la tenía yo como inocente china pero eso era para ponerle ambiente no antes antes esperate antes todas todos todas su cosa y todas 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 nuestras cositas por eso pero por qué dicen que yo ay que la alba y que la alba mira pues ay alba y que te pasa algo alma que te pasa niña por qué tan así tan agresiva van vez agresiva alma pues va que sigue bien así se ha hecho tiene razón pues si la alma no mira este reloj a la defensiva si algún problema y que fue de leonera si ha hecho a veces nosotros le decimos así esperen, 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 aquí, esperen, que pasó alma, alma anda bien bonita anda bien arregladita como de que como que como que como que como pues y como que no lo puede decir a veces uno le dice ay que bonita anda pero no lo dicen en realidad después uno se da la vuelta y se va a cambiar y se va a cambiar de acuerdo y entonces uno dice ah, es sarcasmo vayan a dormir ahora le dieron vacaciones a esta a quien le dieron a quien le dieron la fobial la fobial andas acá los conos fobial yo no tengo trabajo ahí va a pasar dejándola aquí te va a dar el jefe de trabajo ay quiere que la dejen con los jovia quiere que la dejen con los jovia va que no cuida ni yo de la noche porque esperamos espérate estas son palabras mayores ya no cuido niños en la noche le dijo que tiene que ver eso Gaby no entendí que con los fobiales te quiere esperate no entonces vos le cuidas al niño a la yo le voy a decir yo le voy a decir si cabal ella y la nena ya se estaban sacando si ya no que hazle la niña dígane hazle niña no lo que pasa es cabal ya bien es que lo que pasa es cabal ya no dijo nada ah no ya con eso la está chantajeando la alma saque los días de hecho eso es un chantaje de la alma ya lo que se me hace que la alma y la alma se saben sus secretitos porque mira estaba chantajeando saquele para el día le daba un no conocemos muchos secretitos para la por eso pero por eso que yo fui a los niños en las noches y para donde agarraron espérate no 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 esto es y y y porque hueso como es eso que por donde por donde caen dormidas vaya vaya porque en problemas te está zafando ya te está zafando ya te está zafando ya que te vaya cuando les cuida cuando les cuidas al niño o las niñas como 40 dólares te da de verdad por donde llegarle la ángela quien o sea que hasta aquí que te paga por ay salieron y te dejó de cuidar y te dejaron los zapatos está bueno los lunes que no todos no porque todos los días porque cuida Jimmy deja de estar echando a la niña deja la niña deja la niña ah no no mira lo único que yo te voy a hacer es algo fíjate que a las cabales me estoy dando cuenta de unas cosas de vos de que de que fue bache fíjate que no de verdad no de verdad vos te has hecho bien así a la defensiva no pero últimamente sí pero por qué la ángela te ha aconsejado bueno pero mejor ya saben que la niña es la niñera la más bebé es la niñera de las dos y se van en la cuadrimot parejo les compran las cuadrimot ay no va cabal y vos te vas a ir david estás oyendo no compré no compré no compré cuadrimot no les conviene no les conviene no les conviene porque se van bien yo tengo un amigo que le enseñó a la mujer a manejar así salen juntos ya me imagino quién es yo también no yo no estoy para enseñar a manejar eso porque me pongo nervioso y espejo coscorrones no yo no puedo me pongo coscorrones hay que preguntarle cuántos coscorrones cuando le estaban enseñando no yo no le enseñé yo por eso de verdad me pongo muy nervioso muy así y este hablo muy muy fuerte ajá pero sin querer va sin querer porque como por lo mismo nervio ajá cabal cabal yo creo de veras dicho saquemos en serio ya me acordé una vez llevaba el carro regresamos